Estamos con Giuseppe de Angelis en época de cierre de año y cuando uno cierra un año merece hacer un balance de todo lo realizado, en este caso de Mar del Plata a Buró. ¿Cómo es ese balance del 2023? La verdad que es muy bueno en cuanto a la cantidad de iniciativas desarrolladas. Hace un ratito atrás estuvimos en nuestra asamblea de fin de año repasando la memoria y creo que en ese momento uno cuando baja por escrito todo lo hecho, nos quedamos sorprendidos. La verdad que tres o cuatro iniciativas al mes para una institución como la nuestra es una tarea ardua, así que estamos muy contentos, sinceramente. Un momento del año complicado en todo, es decir, en todo sentido. ¿Cómo se proyecta entonces teniendo en cuenta el año que estamos cerrando, el próximo, el 2024? La particularidad que tiene nuestra actividad es que el turismo de reuniones merece de mucha anticipación para poder cerrar eventos, por lo que ya algunos han sido cerrados, hay grandes eventos que están volviendo asiduamente a Mar del Plata. Es el caso de APSA, el Congreso de Psiquiatría, en abril, el coloquio IDEA, que va a volver a Mar del Plata. Yo creo que la gran novedad es a nivel de evento deportivo, el año que viene recibimos el Mundial de Optimis, más de 500 participantes con su equipo. Van a estar casi dos semanas en la ciudad a fines de noviembre y diciembre. Creo que tenemos muy buenos eventos confirmados que nos permiten esperar un buen 2024, más allá de las dificultades coyunturales que tenemos. Además, lo que tenemos es esta característica de que hay muchísima gente que elige por primera vez Mar del Plata y después quiere volver. Hay una cuestión emocional también. Los argentinos conectamos mucho con Mar del Plata y eso se vuelca también al turismo de reuniones. Hay muchos decisores de eventos que, por la afinidad que tienen con Mar del Plata, la eligen como destino frente a otras posibilidades, hasta tal vez de presupuestos inferiores, con otras facilidades, pero eligen Mar del Plata por esa cuestión emocional que nos ata a todos los argentinos con Mar del Plata. Y eso para el Buró, por supuesto, es espectacular. Giuseppe, muchas gracias por la invitación y también por esta nota. Por favor, a ustedes, por seguirnos siempre. Estoy cargado no solo para nuestra institución, sino para Mar del Plata. Tuvimos muchísimos eventos. Estamos volviendo a tomar ese lugar de prestigio que tiene nuestra ciudad. Así que nada, simplemente, brindis por este muy buen 2023 y por un mejor 2024. Y gracias por acompañarnos a todos. En serio. Gracias. 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 Gracias.